Cuando comenzó esta serie lo único que quería era ver una buena dosis de acción que mejorara el estatus que tenían los personajes de Sam y de Bucky dentro del universo cinematográfico de Marvel y ya con eso yo era feliz pero terminé con un mensaje político y ahora creo que ya odio al gobierno. Bueno, wow, el episodio de este episodio final es muy bueno, es bastante, creo que se adecua bastante bien a lo que ya se nos había presentado en esta serie, tiene un mensaje que personalmente no me lo esperaba, bueno no me lo esperaba de una manera tan explícita, pero lo tiene y por Dios, damas y caballeros, tenemos un nuevo Capitán América. ¿Cómo les explico? A ver, yo tengo la idea de que esta serie está hecha principalmente para posicionar a Sam Wilson, o sea porque ya les digo que en los cómics pasa, sucede lo mismo que vimos aquí en el UCM, o sea Steve pierde los poderes de Capitán América, no recuerdo bien por qué, pero el punto es que deja el manto de Capitán América y se lo pasa a Sam Wilson, quien también era Falcon y entonces comienza todo un arco con este personaje, con este nuevo Capitán América, pero es bastante malo, o sea personalmente considero que en los cómics no supieron darle una identidad a este nuevo Capitán, es como de ah pues ahora es el Capitán América pero con alas, de hecho yo ni siquiera terminé de leer esos cómics, habré leído unos, no recuerdo, como unos siete números más o menos y no, no pude conectar nunca con el personaje, las historias se me hacían un poco aburridas y según entiendo no tuvo el mejor recibimiento por parte de los fanáticos. Entonces cuando veo que van a adaptar estas historias en las películas, pues yo no estaba con el mejor ánimo la verdad, o sea acabó Avengers Endgame y estaba con esta idea de a ver, por qué rayos le das el escudo a Sam y no a Bucky que es tu mejor amigo, entonces creo que esta serie tenía la misión de explicarnos eso, como decirnos a ver, se lo dio por este motivo y claro que podemos sacar una buena historia y que no tiene que ser una calca de los cómics, que les digo que no fueron lo mejor. Aquí tenemos un poco más de historia, más de desarrollo, todo este tema racial que venimos viendo desde los primeros episodios de Falcon and the Winter Soldier, se hace presente en este final, en este final que ya nos deja en claro que Sam Wilson es el nuevo Capitán América y vaya que tiene motivos para hacerlo. Como ya les dije en las historietas, Sam Wilson toma el manto de Capitán América, pero es como de, es el mismo, pero este tiene alas, como que no profundizaron tanto en el personaje, no le dieron un desarrollo importante y aquí sí, aquí me encanta todo este rollo de, brother, soy el Capitán América, pero soy negro, o sea, ¿cómo te explico que eso aumenta un peso mayor? Porque por más que se hable de que todos somos iguales y todos estos mensajes antirracistas, la gente no cambia y sigue habiendo mucho racismo en el mundo en pleno 2021. Me encanta como Isaiah Bradley aparece para reforzar toda esta idea de que, no, nunca nos van a ver iguales, es algo tan triste, tan real, wow, de verdad da motivaciones a este personaje. Isaiah Bradley es un gran agregado para la serie, ya les dije que desde su primera aparición yo quedé fascinado con su historia. En los cómics es igual de trágica, pero creo que no tiene nada que ver la historia de Isaiah Bradley con la de Sam dentro de las historietas y aquí creo que se saben combinar bastante bien, la verdad es que es algo que he disfrutado muchísimo. Y este discurso del Capitán América, wow, lo separa por completo de Steve Rogers. No me había puesto a pensar en esto, pero es que Steve Rogers en los cómics sí tiene un rollo más político, pero quizás en el universo cinematográfico de Marvel no se mostró tan político, pues. Y aquí todo este discurso que se avienta Sam de cómo excluyen a muchas personas, de cómo estos pequeños grupos de personas que quizás, sí, de las minorías, cómo son excluidas, cómo son tratadas y las personas que tienen poder abusan. Y repito, más de uno va a encontrar similitudes con la vida real. Wow, la historia de los Flag Smashers, qué gran uso del personaje. O sea, la verdad es que ya les digo que las historietas del Capitán América son algo olvidadas hoy en día. También viviendo en México no es como que un hombre que porte la bandera de Estados Unidos sea el más aclamado, pero aquí creo que han sabido ocupar los personajes de estas historietas, ¿no? Porque ya les digo que Flag Smasher no es como que el gran villano del Capitán América. Pudiera ser algo relevante, pero no pasa a mayores, ¿no? Entonces el hecho de que lo hayan cambiado bastante aquí, ¿no? Que prácticamente sea una chica, que prácticamente sea un grupo de supersoldados queriendo ser revolucionarios. Me gusta mucho y repito, la forma en la que saben encajar todas las subtramas es bastante buena. Y se los he dicho hasta el cansancio, pero cómo estoy disfrutando el ver las consecuencias de Avengers Endgame. El ver las diferentes perspectivas de todas las personas, porque sí, ¿no? O sea, fueron cinco años en los que la mitad de la población desapareció. Obviamente esta mitad que sobrevivió, esta mitad que permanecía en la tierra, debió haber continuado con su vida. Somos seres humanos, nos adaptamos. Yo no creo que en cinco años la tierra se viera gris y toda desolada. Claro, sería un momento que nos pesaría muchísimo. Vaya, no sé cómo impactaría en la humanidad el haber perdido a tantas personas, pero ya les dije, la humanidad sabe adaptarse. Entonces finalmente en lo que es WandaVision, en esta serie de Falcon and the Winter Soldier, estamos viendo cómo impactan otras personas, ¿no? Todo el tema de los Flag Smasher, que son personas que a fin y a cabo ahora están volviendo a ser rechazadas. Cuando durante el tiempo del blip tuvieron una aceptación mayor, por así decirlo. Me gusta, me gusta que es como de, vale, ya volvieron ellos y ahora nos están desplazando a nosotros. Es tan injusto y creo que más de uno se pudiera sentir identificado con algunas cosas que pasan en la vida real. Es un gran tema, me encanta, me encanta ver cómo estamos viendo las perspectivas de otras personas, cómo afectan la parte social, económica, política. Es increíble, creo que la serie lo maneja bien. No profundiza tanto quizás, porque recordemos que esta es una serie infantil, recordemos que estamos dentro del universo cinematográfico de Marvel, entonces lo que queremos es ver héroes y cosas así, pero tienen carnita, ¿no? O sea, como que sí tienen motivaciones, no es simplemente agarrarlos a madrazos y ya. Aquí hay motivos, están bien puestos y me gustaron muchísimo. Bucky también tiene sus momentos. No sé, como que de momento siento que Bucky es ese personaje que ya estoy bien, pero como que no, pero que ya estoy bien. Y ojalá, ojalá, ahora sí ya, ya esté bien. Me gusta este final que le dan, cómo ya se redime. Sí, me gusta el tratamiento que le dan al personaje porque comienza siendo alguien muy violento. En los cómics, de hecho, el soldado del invierno puede llegar a ser más violento de lo que es aquí en las películas, mucho más. Y aquí me gusta que lo manejen así en un principio, como de, ah, este tipo es neuras, pero me gusta que se vaya calmando poco a poco, que aprenda a ser más asertivo con sus acciones. Esta última escena en la que habla con su compañero y le habla sobre la muerte de su hijo, que es bastante dura, o sea, como que traten de empatizar un poquito con el personaje. Y cómo le dices a tu amigo, como, ¿sabes qué? Pues el soldado del invierno, yo, acabó con la vida de tu hijo, ¿no? Pero es lo correcto y me gusta, me gusta eso en la serie. Esta escena final donde observa a su compañero en este bar, en esta cafetería, y lo observa como que tranquilo, es como de, vale, los dos encontramos una paz, quizás ya no vamos a poder tener la relación de compas que teníamos antes, pero estamos en paz y eso me gusta mucho. Me gusta ver a Bucky ya en un estado mental más tranquilo, ojalá, les digo que ahora sí ya alcance un nivel más pleno, sobre si es el soldado del invierno. Lo gracioso es que al final de la serie, o sea, este video va a ser con spoilers, o sea, no sé si se los puse en el título, pero el punto es que al final de la serie, cuando aparece el título de Falcon and the Winter Soldier, se cambia la palabra de Falcon para aparecer de Captain America and the Winter Soldier. La cosa es que tampoco es el soldado del invierno, ¿no? Se supone que Bucky está tratando de olvidar su pasado como, como este personaje que perteneció a Hydra. Entonces, quizás ahí yo también lo hubiese cambiado el nombre, pero lo estaba platicando con mi hermano, ¿no? Como de, vale, pero qué nombre le pondría, ¿no? El lobo blanco, no sé, pero me gusta. En pocas palabras, también disfruté mucho el trato que le dieron al personaje de Bucky, y ese final donde quedan los dos en paz, tanto su compañero como él, como de, ya, aquí acabó esto, me gustó mucho, fui muy fan. Uy, también este personaje, el de Wyatt Russell, el personaje de John Walker, me encanta, es que no es como que me encante su evolución únicamente dentro de la serie, me encanta cómo evolucionó ante los ojos de los fanáticos, porque efectivamente este actor recibió mucho odio por su personaje, algo que se me hace absurdo porque es un personaje, pero poco a poco el fandom lo fue aceptando a tal manera que es como de, qué gran actuación, de un momento a otro todos dijeron, oye, lo odio porque así lo quiere la serie, entonces es buen actor, como que despertaron, wow, se roba, se roba los momentos más importantes de la serie, diría yo, ¿no? Desde el episodio 4, que yo lo considero tal vez mi favorito por ese final en el que lo vemos con el escudo lleno de sangre, wow, y la forma en la que también le pesa la muerte de su amigo, porque, brother, es su amigo, repito, empaticemos un poquito con los personajes, y es como de, perdió a su amigo que ha estado con él en guerras, que ha sido su mano derecha, y de pronto llega este grupo de super soldados, y acaba con él en un instante, wow, entonces la forma en la que ahorita ve tutoriales, o no sé cómo le haga, pero arma otro escudo, trata de ser el Capitán América, quizás, quizás este momento en el que ya están peleando, en el que ya se enfrentó a Carly, y está como de, ahora sí voy a acabar con ella, pero como que sentí un poco apresurado el hecho de, no, mejor los voy a salvar, ok, me gustó, todos sabíamos que John Walker, incluso en las historietas, no es 100% malo, de hecho es como un antihéroe, porque sí actúa un poco de maneras agresivas, pero, no sé, como que sí sentí muy rápido el cambio de, lo voy a matar, bueno, no, ya, los voy a salvar, y luego ya aparece con Bucky hasta haciendo un chiste, no lo sé, o sea, estoy feliz, me gustó, incluso sonreí al ver, al ver a Bucky y a John Walker juntos, pero quizás, o un par de minutitos más que lo hicieran cambiar, no lo sé, como que el episodio 5 acabó él muy enojado, haciendo su escudo, ahí viendo sus tutoriales, y, de pronto ya que es como de, ah, pues ya vente Bucky, que después se redime, o sea, después todo esto mejora, porque se está probando el traje, y ya lo presentan oficialmente como el US Agent, entonces, pudiera ser que todavía se ponga algo oscuro, porque repito, este es un personaje que sí dice a Steve Rogers, y es un poco más violento, incluso porta armas de fuego, entonces, meh, va, va por buen camino, pero quizás yo le hubiese dado, no sé, unos cuantos minutos más, en los que como que pensar, y dijera, ok, estoy haciendo algo mal, no sé, es simplemente mi opinión, pero aún así, estoy muy feliz con, con John Walker, y ojalá que le den un peso bastante, bastante grande, e importante, dentro de los próximos proyectos de Marvel, porque, se lo tiene bien merecido, Walt Russell, se llevó la serie, en mi opinión, es un gran personaje, es un gran actor, y, es el nuevo US Agent, qué más, qué más tenemos que decir, de esta serie, estoy tratando de ordenar las ideas, porque, recién hace, unos cuantos minutos, acabo de ver el episodio, entonces, estoy, organizándome, bueno ya, hablando un poco más, del episodio final, de este episodio número 6, que ojalá ustedes ya hayan visto, porque si no, ya les avento spoilers, se los voy a advertir en el título, o sea, con spoilers, pero, hablando del episodio, muy bueno eh, ojalá One The Vision, le hubiese echado, este nivel de ganas, a su episodio final, porque, este está bastante bien, sin llegar a ser algo, ultra sorprendente, pero, acaba bien su serie, sin decepcionar a nadie, o sea, desde el primer momento, en el que vemos a Falcon, con su nuevo traje volando, pfff, miren, yo de verdad, tengo un problema con los cómics, o sea, los cómics donde Falcon, toma el manto de Capitán América, a mí no me gustan, ni siquiera el diseño, de personaje de los cómics, me gusta, pero en la serie, se ve épico, la combinación de colores, no lo sé, es prácticamente el mismo, que tenía en las historietas, pero, a mí me gusta mucho, o sea, quedé bastante feliz, repito, si en Avengers Endgame, yo estaba dudoso, de que recibiera el escudo, por aquí lo veo con el traje, y es como de, wow, me emocioné, me emocioné por el Capitán América, y por un Capitán América, que ni siquiera es Steve Rogers, que ojo, yo no soy racista, sería irónico, que yo fuera racista, no les voy a explicar por qué, pero, de verdad, no estaba satisfecho, con el personaje, que se nos había presentado, en las historietas, entonces, ahorita que lo veo, wow, me emocioné, fue raro, que yo me emocionara, pero estaba muy, muy feliz, todas estas escenas, en las que lo vemos volando, luchando, la manera en la que adaptan, los movimientos del Capitán América, a un hombre, con alas, por así decirlo, está bien, porque, de momento en los cómics, sentía que, era ridículo, como de estaba volando, y tenía el escudo en la mano, sentía que era muy impráctico, además creo que las alas, del personaje de Falcon, en los cómics, es diferente, porque las alas, las tiene pegadas a los brazos, pero en general, se me hacía ridículo, y no sé, impráctico, y aquí lo vemos, brincando, peleando, usando las alas, o sea, porque, si tienen un uso, además de volar, y, y me gusta, estaba muy feliz, viendo al nuevo Capitán América, se enfrenta con, Batroc, y, por cierto que este personaje, muere en la serie, y yo como que, ay, todavía puede tener más, este sí, explótenlo un poquito más, sus escenas de acción, son, son muy buenas, pero, un poquito más, algo, no lo sé, ideas mías, pero, se enfrenta con Batroc, lo vemos usando Redwing, me gusta que Falcon, siempre trata de ayudar a Carly, me gusta que retomen, como que a mí se me había olvidado, que Sam Wilson, era estas personas, que ayudaban a los veteranos de guerra, entonces, aquí me gusta que, lo vuelvan a ser presente, y lo hagan, como que parte del personaje, me gusta, como mantuvieron al personaje de Sam, tranquilo, y siempre respetando, sus ideales, es algo que me gustó, aquí creo que Bucky, ya no tiene tanto peso, más que hasta el final, donde ya les dije que me gustó, la resolución del personaje, Sharon, aquí de momento, siento que se pasó al lado oscuro, porque se enojó, y ya, yo entiendo que hay, todo un trasfondo, pero ojalá algún día, me lo muestren, para que yo pueda empatizar más, con sus decisiones, aquí resulta, que ella es la, la mediadora de poder, es una historia, que pareciera, va a dar continuación, algo más grande, en futuros proyectos, así que por ahora, es solo el inicio, estuvo bien, Sharon ahora está, bueno, pareciera que está jugando, para, para el otro bando, por ahí, ah, sí, casi lo olvido, aparece este, Valentina, por ahí se dice, que ella pudiera ser, la nueva Madame Aydra, pareciera que Aydra, estará de regreso, quién sabe, aquí además, es ella quien le da, el traje del US Agent, a John Walker, y en los cómics, el US Agent, descubre que, pues fue manipulado, por Cráneo Rojo, por Aydra, y es ahí donde, como que cambia, y dice, no, yo quiero ser bueno, entonces aquí, pareciera que, esta Valentina, es quien, lo manipula, quizás en algún momento, el US Agent, diga, oye, estoy siendo manipulado, por Aydra, me gusta, como se van poniendo, las cosas, quizás esperaba, que me revelaran, un poco más, en escena, post créditos, como que, Sharon menciona, que, ya que no tiene, a los super soldados, pues podrán tener armamento, y todo para los demás, pudiera ser, que se está creando, por ahí otro equipo, Simo queda vivo, está dentro de esta prisión, de alta seguridad, la balsa, me parece que se llama, en conclusión, es un gran capítulo, estoy muy feliz, ya les digo que yo, preparé mis palomitas, y todo, para verlo a las 2 de la mañana, y quedé sorprendido, por qué WandaVision, no acabó así, imagínense, imagínense que WandaVision, hubiese tenido un final así, que no, no es épico, pero que sabe concluir bien, la historia, yo estoy muy feliz, con el capítulo, díganme ustedes, qué les pareció, ya saben, que si les gusta este contenido, se pueden suscribir, activando la campanita, para estar enterados, cuando subimos, nuevo vídeo, en este, qué 10, mañana, mañana tengo que sacar el vídeo, de las predicciones, para los premios Oscar, yo me pongo muy activo, en redes sociales, durante la entrega de premios, es una ceremonia, que me encanta, aun cuando este año, no estoy tan emocionado, si quieren saber, por qué no estoy tan emocionado, con esta entrega de premios Oscar, cliquen en el vídeo, que les está apareciendo, donde les doy una explicación, más grande, pero yo me pongo, muy 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 activo, en redes sociales, durante la entrega de los premios, así que, les dejo mis redes sociales, por si gustan seguirme, en alguna de ellas, chequen los otros vídeos, ojalá chequen las predicciones, a los premios Oscar, si es que a ustedes, también les gusta, y esperen más adelante, una opinión sobre la serie completa, de Falcon and the Winter Soldier, que, ya les digo que, me ha gustado muchísimo, no tengo nada más que decir, nos estamos viendo en el próximo vídeo, chao.